Y ya estamos de regreso aquí en un, en Crónicas de Impacto, es que se cruza, se cruza, es la emoción de los chicos, es la emoción. Estamos con la combinación de La Habana todavía, y es más, yo quiero pedirles una canción, porque bueno, se habla muchísimo acerca de la relación que habría terminado entre Milet y Marcelo Tinelli. Eso está fuerte, se dice que ellos ya habrían terminado, nadie lo ha oficializado, pero ¿qué pasa? ¿Qué canciones les dedicamos a esas mujeres que dicen, ya saben que estoy harta, ya no quiero saber nada del amor, que sí, que no, problemas por aquí, problemas por allá? ¿Qué la tenemos? A ver. Sí, 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 mira, hay canciones que están hechas específicamente para ese caso, y Atea es una de esas canciones, obvio. Atea habla de la historia de una chica que se cansó del amor, que ya no cree en el amor, y que bueno, ahora dice que va para la calle a soltarse el pelo. A ver, cantémosela, si es que esto es cierto, ¿no? Y con eso nos vamos a la nota, ¿eh? A ver. Vamos allá, en vivo a ti, vamos. Sí, vivo, vivo. Y no le hablen de amor, que ya no le interesa. Bachilleta una de pie a la cabeza, y sé que el amor no existe, que se lo inventa, que con eso no puede pagar la renta. ¡Ay, cabrón, adelante! ¡Vamos a ver, mamá! Habría iniciado una posible ruptura, ¿es cierto esto? Los rumores continúan en medio de un posible rompimiento entre la bailarina y modelo Milet Figueroa y el presentador argentino Marcelo Tinelli. No hay ninguna separación, chicos. En verdad, yo estoy súper bien. Estamos bien en la relación y eso, hay que disfrutar el amor. Todavía nos separamos, la verdad. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz. Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 días, 12 días aproximadamente y regreso para el plan. Mira, no hay que adelantarnos a las etapas, hay que disfrutarlas, disfrutar el presente, disfrutar los momentos lindos con la pareja y lo que venga vendrá. El último fin de semana, Milet Figueroa fue captada en una playa al sur de Lima con un grupo de amigas, en medio de miles de preguntas en Perú y Argentina alrededor de su relación con Marcelo Tinelli. Cuando tenga algo que compartir, voy a su programa y conversamos. Como varios recuerdan, Milet Figueroa inició su relación con Marcelo Tinelli hace cinco meses en el programa argentino Bailando 2023. Pero todo cambió a fines de marzo. Marcelo Tinelli tomó un vuelo a Madrid para festejar sus 64 años acompañado de sus hijos. Pero lo que llamó la atención de sus fans fue que no la acompañó Milet. Bueno, entonces ya vendrá, ya vendrá, ella habrá bienvenido también para ver a su hermana, a su mamá. Y por compromiso laboral. Y por eso, por cerrar algunos temas también, porque acuérdate que ella se fue, ya terminó todo allá el tema del show de Tinelli, pero se ha quedado. Se ha quedado, y está trabajando. Está trabajando, le va bien, ha encendido la polémica, la prensa la busca, es una de las más medianas, bueno, es la novia de Marcelo Tinelli, imagínate. Claro, o sea, de verdad, aunque... No, entonces ya automáticamente pasas a tener todos los reflectores sobre ti. Según la prensa argentina, la razón era que los hijos de Tinelli no llevaban una buena relación con la peruana. Lo último que se supo sobre esta telenovela fue el fulminante mensaje de Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli. No entiendo estos mensajes que me llegan, me tienen las tetas al plato. Con todas esas especulaciones rebotando de medio en medio, reaparece Milet Figueroa en la escena pública con el siguiente mensaje. Cuando tenga algo que compartir, voy a su programa y conversamos. Bueno, ella dice que no pasa nada, que cuando tenga algo que compartir, lo va a decir, que está feliz. Bueno, ya nos enteraremos más adelante si es que sí o no, pero acá queremos conversar con los chicos de la Combinación de La Habana. Chicos, de verdad que gracias por estar aquí. Alto, que rapidito para que la gente los conozca, preséntese cada uno. Claro. Y redes sociales. Por aquí, por aquí, Eugenio Rodríguez. Eugenio. Vocalista. Pedro Enrique Marúa García, vocalista también de Cuba, Cuba, Cuba. De Cuba. Freddy Armas y Freddy Armas Oficial en las redes sociales de Venezuela. De Venezuela. Remus de Cuba, así que nada, ya me pueden seguir. ¡Echa! Vamos allá. Por aquí, Rafa de Cuba, Rafael Castellano de Cuba también de La Habana, así que nada. Chicos, la Combinación de La Habana se ha convertido en una de las orquestas más emblemáticas de nuestro país. Eventual que están ellos, tú sabes que la juerga está asegurada, por eso la gente quiere saber esta semana dónde se van a estar presentando, cómo son los eventos, para poder ir a verlos. Bueno, hay presentaciones que son casi fijas, Casa de la Salsa, Banana, Barranco Bal, siempre estamos por ahí. Además, eso en todos los privados, como en el que tú bailaste, lo viste todo así. Pero para que se enteren dónde vamos a estar presentándonos, ahí vamos a estar anunciándonos en nuestras redes sociales como arroba combinación de La Habana. No olviden de seguirnos para que estén ahí al tanto de dónde vamos a estar presentándonos. Bueno, y para mayo, mi cumpleaños es el 2, pero lo voy a hacer el 4, entonces ahí también vamos a ver que el video viral van a estar ahí. No, 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 pero están comprometidos. Están comprometiendo. Yo voy a llevar cámara para grabarlos. Miren, vaya, de verdad. El niño baile, el baile. Ya, perfecto, que vaya. Con él nos hacemos toda la fiesta. Miren. Nos ha encantado, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí, a mi cuñadito Renzo. Muchísimas gracias por la boda, que nos llevaste a la comi, lo hemos pasado bien. Pero queremos agradecer a quien se encarga de hacernos lucir lindísima, a Marlos Shoes. Muchísimas gracias por las sandalias para el programa, que son una belleza, toda la tendencia. Ya saben que lo pueden encontrar en redes sociales como Marlos Shoes. Y ahora sí. Ahora sí, llegó el momento de disfrutar y de seguirnos con la combinación de La Habana y el tema Atea. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.